¡Gracias y piscinas! ¡Yo caí a lo nuevo tuerte! ¡Primado por lo miente! ¡Loco salió muerto por la fio! ¡De paquiles y serpientes! ¡Y si no digan y también! ¡Se miente! ¡Así que crees! ¡¿De qué? ¡¿Querés? ¡El Policártel! ¡El Arco Putín! ¡Me jodete! ¡Yo sigo firme! ¡Sigo el mistético! ¡De puta! ¡De vos! ¡El turno de la muerte! ¡Eso era un managra! ¡Servando lindamente! ¡Es que vi un filósofo allá! ¡Para occidente! ¡De cambiando los ojos! ¡De los ojos los que empezó a reflexionar! ¡Ahhh! ¡En el mismo tiempo vamos a celebrar! ¡Vamos a encontrar un dos! ¡Muchos los canlos! ¡El propio canlos! ¡Vamos en el fuerza! ¡Vamos a hacer un cuatro! ¡Vamos a Estufar Patum! ¡Va a retomparan el disparo! ¡El crimen de su último sentido! ¡Servando a Fernandún! ¡Igredo! ¡Lezú para la mente y desdあと del veneno! ¡Igredo! ¡Ese es porque ya la la acción! ¡Llamas en su huevo! ¡Igredo! ¡Y si me velo fácil, me lo haré! ¡Igredo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por venir! ¡Yao! ¡Estamos! No me explico porque estoy afoniendo. Barrasco, para ti. ¡Estamos listos para esta nueva otra! Esta canción que de 15 años se llama Perseguidos. Y se va como 1, 2, 3, 4... ¡Nueve horas de la mañana! ¡Haz un frío, hay distancia en España! ¡Hoy me levanto un testo! ¡Se rango a la calle! ¡Veo mi aliento! ¡Oce horas, plazas de temprar! ¡Y correr, gracias a Márchega! ¡Hora hermano! ¡Estás preparado! ¡Porque hoy es el día anunciado! ¡Los impuestos! ¡Entramos al barco! ¡Se con la pipa y grito en alto! ¡Todos al suelo! ¡Vamos ya! ¡Hacerme en casa con mi pipa freina! ¡Dicho de era! ¡Hacía un cajero! ¡Ya quedaré cortada en sela! ¡Con orgullo! ¡Venga el bésil! ¡Si no, tus sesos saltarán hasta la puerta! ¡Gente! ¡Llorando en el suelo! ¡Llorando en el suelo! ¡Parece a Márchega! 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 Hace frío en el cristal de España Ellos quedan desde el cuento Hace frío en el cristal de España Hace frío en el cristal de España Ruelen por los de la Mariana Gracias Bueno, ahora queremos colaborar con los canestrantes Que nosotros, muy despierto, grande Hola, esto no lo hemos ensayado mucho Pero a ver qué tal sale Vamos allá ¡Marchi! 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 Para joderte a ti, sabías que your mother, your mother folla, your mother, your mother folla, your mother, your mother folla, y mientras tengas aquí, follarán para joderte a ti. A ver si se cansa Santiago de una vez, ¿qué haces? La pasada, y puede estar viviendo. A ver si se cansa Santiago de una vez, ¿qué haces? La pasada, y puede estar viviendo. Follar, mientras sigas aquí, follarán para joderte a ti. Follar, mientras sigas aquí, follarán para joderte a ti. Follar.